¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y el saborcito Música Bonita Tan bella sencilla su cara Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que soñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita No la miren a ella Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miren Solo la miren Solo la miren No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Tengo una troca vieja Le dicen la carola Pero cuando va al baile Las dos se suben solas Como no había huevitas Plaquitas de tacones Que subo una gordita Y pegamos de raspones Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Tirando aceite, pasando la garita ¿Qué hubo? ¡Hey! Esa sesión ¡Hey! Este es el sabor Miguelán ¡Qué va a ser! Los domingos cuando quiero ir a piciar Me voy a buscar a mi morrita Y le digo, vete, vamos a bailar Vamos por una mecheladita La mamadona toca fuerte en cosas No me importa que me vaya desde el lado ¡Qué caramba! Viciando su mar ¡Qué caramba! Jodeando a tu lugar ¡Qué caramba! En el alto voy a bailar ¡Qué caramba! La cruda hay mamá Que me toquen una cumbia para andar Retomando el sonido de mi troca Cuando me mira mi morrita a pasar Quemo llanto porque la vuelve ya loca Yo le dije, vete, vamos a piciar No te huites de este saco yo la bolsa ¡Qué caramba! Nos vamos para el norte Nos vamos para el sur ¡Qué caramba! El borde de este saco siempre de color azul ¡Qué caramba! Porque el domingo y el mañana hay que jalar ¡Qué caramba! Pero son de espalda y yo quiero yo bailar Y con ustedes La fiera de la música tropical Tropical Panamá Y déjalao ¡Sí! Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado A las noches y chiquitas Y los chiquiticos Ay, qué andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola, qué tal Hola, qué tal Al perro, ay, hola, qué tal Y las mamitas, cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Con comitas, las güeritas Ay, yo quisiera bailar Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el perro, perro, perro Lero, lero, virula Hola, qué tal Hola, qué tal Y goza, y goza Música Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueve la cadera de cintura si no somos ¿Por qué quiero bailar? Baila detalladito ¿Por qué quiero bailar? Baila de pegadito ¿Por qué quiero bailar? Baila detalladito ¿Por qué quiero bailar? Baila de pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Bailando tallao, bailando vegao Bailando tallao, bailando vegao Bailando tallao, bailando vegao Bailando tallao, bailando vegao Oye, y esto es... ¡La Nueva Maravilla! Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueve la cadera de cintura si no somos ¿Por qué quiero bailar? Baila detalladito 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 Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su bello Me gusta que me talle, me talle su bello Me gusta que me talle, me talle su bello Me gusta que me talle, me de besito Bailando tallao, bailando bello 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 Que sea, que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea, que sea Y continuamos con esto que se llama El compás de las bolleras se dice ¿A quién les traigo esta gente que tiene a ti por ahí? Vamos solos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumplea está buena y anima la cualidad Y yo le voy a explicar como la ven de bailar Y como ven las caderas para sentirme comparte las bolleras Y para darme un sol en esta forma se tiene que estar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Aquí les traigo esta gente que tiene rico bebé Vamos solos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumplea está buena y anima la cualidad Y yo le voy a explicar como la ven de bailar Hay como ven las caderas para sentirme comparte las bolleras Y para darme un sol en esta forma se tiene que gritar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete!